¿Qué es FICMA? Bueno, principalmente que se vea, que la gente que conozca la problemática que se vive en el Caribe Mexicano, que existe una minera que está destruyendo el corredor biológico del jaguar, una especie en peligro de extinción, y también el desgaste de los recursos naturales y la pérdida de la selva y la contaminación de los mares de la tierra. debido a esta actividad que es desastrosa. ¿Dónde está Jessica? Totalmente, totalmente. Y yo creo que este tipo de trabajos hace que la gente también lo entienda y tenga conciencia sobre eso. Mucha, mucha. Como te vuelvo a repetir, yo creo que es de los festivales más importantes del mundo. Y para nosotros, que hacemos trabajos en Latinoamérica, muchas veces, sobre todo en México, este tipo de documentales no llegan a estos tipos de festivales donde se le da más preferencia a la ficción. El documental es, aunque ha tomado un auge importante en México, de medio ambiente es difícil llegar a salas comerciales. Entonces, nuestras opciones son alternativas. Y bueno, estar en un festival en Europa, créeme que nos abre bastantes puertas. Comunidad. Valor. Riqueza. Yo creo que con esos tres. Yo creo que con esos tres.